Buenas espero que se encuentren bien el día de hoy el día de hoy les voy a explicar cómo activar el audio es decir cómo conectar el audio a la reunión en reuniones de zoom para celular como podemos ver ahora mismo estoy en la pantalla principal y ya me encontraba en una reunión sólo la minimicé en la misma aplicación ahora vamos a volver esta reunión y como podemos ver aquí nos encontramos dos personas el anfitrión y yo entonces lo que tendremos que hacer ahora mismo no estaríamos escuchando absolutamente nada entonces para conectar el audio lo que tenemos que hacer es le damos clic para que se nos muestre todo el menú de abajo y la parte inferior izquierda hay un botón donde dice conectar audio le damos clic le damos en llamar a través de internet y como podemos ver ya estaríamos usando el audio del dispositivo es decir ya podemos activar o desactivar el micrófono y escuchar a la persona que está dando la reunión de esta manera se conecta el audio del dispositivo a las reuniones de zoom esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya servido este tutorial muchas gracias gracias